Vamos a dirigir hacia la frontera donde un gran número de venezolanos podría estar llegando en próximos días a norte de Santander. Las autoridades ya están atentas y han creado dos grandes centros de salud. Con toda la información, Raúl Garzón, muy buenas tardes. ¿En dónde estarían ubicados estos centros? Hola, muy buenas tardes. Pues estos centros de inmigración al parecer estarían ubicados en los municipios de Elzulia y de Villalrosario y que atenderán a cerca de un millón de venezolanos que saldrían de territorio del vecino país ante la situación. Esto ha generado preocupación por parte de los sectores económicos y también políticos del departamento de Norte de Santander. No podemos comprometernos con cifras, pero cualquier situación de estas, una mayor población en la ciudad demanda servicios, demanda una atención. Por ejemplo, en salud, ya sabemos que nuestra red de salud es muy compleja, no tenemos la capacidad. El hospital Erasmus Meos hace lo que puede. Mientras es un tema temporal, mientras la situación se normaliza o se busca de alguna manera cómo esas personas van a otros lugares o en el mismo país de Colombia. Es decir, la idea no es que si se llega a dar esto, la gente se quede a vivir acá, pero sí prestarle un servicio de apoyo como lo contemplan las normas del derecho internacional. Mañana se tiene previsto realizar un encuentro, una reunión entre los gremios económicos para analizar esta situación y llevar alguna propuesta al gobierno nacional ante las repercusiones que esto tendrá. También se ha dado a conocer que la situación de Venezuela, que ya cobra la vida de 51 personas, ha disminuido en un 95 por ciento el tránsito de vehículos en horas nocturnas por el intercambio entre Colombia y Venezuela. Compañeros, hasta aquí toda la información. Siguieron ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.